Juan Alberto, ¿de dónde vienes? Te he estado buscando todo el día. ¿Has estado en la hacienda durante la tarde? Mmm, perdiste, linda. ¿Y tú quién eres? Dime, Juan Alberto, ¿quién es esta mujer que está en tu lecho? Se le pudió grasa, ¿eh? Ella es mi amante y estamos juntos desde hace años. No, ningún boludo, ¿eh? Escenas del próximo capítulo. Temprano termina esto.